...los Rápis, Rápis, Rápis y esto es completamente... ¡Gratis, Rápis, Rápis! ...tiene que lleguemos, Dinastía de Los Ángeles, viene el Rápis y esto va a ser... ¡Gratis, Rápis, 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 presentado por la que pueda! ...segundo, Vicente Fernández va a estar aquí el día 21 de octubre... ...y quiero decirles que ya en la semana tenemos, somos boletos... ¡Mil gracias! ¡Bienvenidos a todos ustedes amándome... ...la semana 105.1 con el suyo que...